Vamos a hablar de algunos de los homenajes que hubo. Uno de los más emotivos sin duda fue el que se le hizo a Antonio Gazaya. Recordemos que él ahora está internado en un geriátrico desde hace tiempo. Dicen que tiene una especie de demencia, que no recuerda cosas. Fue Marcelo Polinos, uno de sus mejores amigos y miembro de UpTrack, quien lo presentó en el escenario. Luego hubo acá un video donde repasan la vida del actor desde sus inicios, el Palacio de la Risa, el nombre de Antonio Gazaya, hasta su performance como la abuela en el living de Susana. Y luego fue la misma Susana quien, casi quebrada y entre lágrimas, recibió esta mención especial, este Martín Fierro, para su amigo Antonio Gazaya. Ahí lo veíamos también en los 92, 93, cuando él fue uno de los primeros en recibir un Martín Fierro de oro. Bueno, Susana fue quien subió a recibir este premio. Y Susana también había subido anteriormente porque había sido Mirta Legrán quien la había llamado al escenario para recibir una mención especial por su trayectoria. Como contábamos antes, ellas parecían que estaban en el living de su casa hablando de la vida. Incluso Mirta, al presentarla, hablaba más que la misma Susana y no se iba del escenario. El año pasado había sido al revés. Había sido Susana quien le había entregado un premio a Mirta. Otra de las menciones especiales también fue para el Chiquitapia, quien luego de un videoclip donde se repasaron los momentos más emotivos de la selección que trajo la tercera Copa de la Argentina. El Chiquit subió al escenario del Hotel Hilton. Estaba también ahí de muestra la Copa del Mundo. Y recibió una mención, una placa especial. Mientras todos los presentes agitaban unas banderas que se le habían dejado en la mesa para este momento. Y también las habían agitado unos minutos antes cuando Abel Pintos subió a cantar el himno nacional. Justamente ayer Abel Pintos además había presentado su disco en el Colón de Canciones Patrias. Y otro de los homenajes de la noche fue el que se le realizó a Polémica en el bar por los 60 años. Subieron también al escenario Marcela Tiner, que es la actual conductora de Polémica. Y Gustavo Zofovic, el hijo de Gerardo Zofovic, creador del programa. Por supuesto, nos faltó la otra parte emotiva. Natalia Oreiro había cantado No es mi despedida. Ella es fanática de Gilda y eligió este tema de Gilda para conmemorar a todas las personas que nos dejaron el año pasado. Y además de todo esto, también se la podría definir, además de una noche cargada de emoción, una noche muy familiar, porque las grandes figuras eligieron a sus hijos como acompañantes. Sin duda, una de las que siempre ya es la familia real es la de Mirta Legrán, que estuvieron las cuatro generaciones, porque estaba Ámbar, la hija de Juana Viale, Juana y Nacho Viale, Marcela Tiner y Mirta Legrán, las cuatro generaciones en la mesa. También la veíamos a Susana con su hija Mecha. Mecha estaba súper parecida a Susana. Estaba también la nieta de Susana, Lucía Celasco, y Manuel Celasco, el nieto de Susana, que justo Manuel Celasco tuvo la mala suerte de haber salido. Mini Maxi es igual. Bueno, y Wanda, que fue... Viste que en el mundo del espectáculo importa más a veces mostrar que ser. Fueron todos en familia a los Martín Fierro, sin embargo, los nenes después, aunque estaban así todos vestidos de gala, subieron a su habitación y Wanda se quedó con Icardi. Y me asombró, Nacho, el compañerismo que había entre todos los nenes. Incluso Valentino, el mayor, le abrazaba a su hermana, que estaba un poco como cansada o tal vez un poco aturdida de tantos flashes con su mamá y con su familia. Y el nene no dudaba, nene, ya es un adolescente, en abrazarla y contener a su hermanita. También Agustina Cherry llegó bastante tarde, llegó alrededor de las 9 y media y fue con su hija Muna, fruto de su relación con Gastón Pauls. Y la Sole también fue con su hija, que su hija no entró, pero en la alfombra roja llamó la atención de todos. Acá nos vemos a Muna. Pero depende del plano, la ves igual a Gastón Pauls. Ojo que Muna te confunde. Ahí son iguales. Al menos en ese gesto son idénticas. Sí, y también tiene un gran futuro como actriz Muna, porque ya hizo varias cosas. Cada video es viral, cada video que hace. Y te decía que la hija de Sole que llamó la atención en la alfombra roja porque estaba con un corset, jean y zapatillas blancas. Y alguien ahí comentó y la madre dijo, ay, sí, mirá cómo se vistió. Y todos los periodistas dijeron, no, está bien su look para una chica de su edad. Así que bueno, fue una noche muy familiar para los famosos. Ahí estamos. Bueno, bueno, muchísimas gracias.